Puerto Rico y Cuba, pueblos hermanos de San Juan hasta Bambana No hay galanos, políticos jugándose sin manos Pero amor del pueblo, siempre ganos Candidato que elijas, eres libre en esta vía Más lo ofendas hermano, usa sabiduría Porico y Cuba no, en esta melodía Unidos y fuertes, es nuestra filosofía Estados Unidos, un país bueno es verdad Pero nuestra esencia, nunca se nos va Del Caribe venimos, pura felicidad Puerto Rico y Cuba, siempre en hermandad Candidato que elijas, eres libre en esta vía Más lo ofendas hermano, usa sabiduría Amiduría, porico y cubano, en esta melodía Unidos y fuertes, es nuestra filosofía Estados Unidos, un país bueno es verdad Pero nuestra esencia, nunca se nos va Del Caribe venimos, pura felicidad Puerto Rico y Cuba, siempre en hermandad Para ser justo, yo pienso que estas tres antillas mayores Cuba, Puerto Rico y República Dominicana Tienen el suficiente hermanamiento histórico, étnico y sociocultural Como para agregarle otra ala más al referido paja Pero esta histórica expresión surge debido a un poema De una gran mujer puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío Su verdadero nombre fue Dolores Rodríguez de Austudillo Ponce de León, que largos los nombres de aquella época Nació en San Germán, Puerto Rico El 14 de septiembre de 1843 Ella fue una mujer muy osada para su tiempo Usaba el pelo corto, además Cuando se casó, ella fue la que lo escogió a él Dos cosas muy pocas vistas en aquellos tiempos No pienses que te estoy hablando de cualquier mujer O de cualquier puertorriqueña Ella fue la que compuso la letra del himno nacional de Puerto Rico La borinqueña Cuya letra surge el mismo año que el himno de Perucho Figueredo El hombre que compuso La Vaya Mesa Que de ese himno luego vamos a hablar Que quizás te enteres de cosas que no lo sabías Bueno, en esta letra, la borinqueña, la original Alude también a la libertad de Cuba Así que mi amigo, vete poniendo en contexto Son dos países que están unidos por banderas similares Por himnos que nacieron el mismo año Y la letra creada por Lola Unifica a ambas luchas libertarias Ella vivió una vida de destierro por su oposición al gobierno español Primero tuvo que irse para Caracas Su segundo destierro fue para Cuba De la que tuvo que salir por la guerra del 95 Y partió entonces para Nueva York Allí siguió su activismo por la independencia de cubanos y puertorriqueños Bueno, activismo no, un super activismo Fue amiga nada más y nada menos que el generalísimo Máximo Gómez Fue sin duda una de las grandes mujeres del pasado siglo XIX hacia el XX Con un pensamiento y una vida en función de ideales libertarios Y de un sentimiento latinoamericanista Al terminar la guerra hispano-cubano norteamericana Lola fue a vivir a Cuba hasta su muerte Ella cuando vino a Cuba continuó su vida literaria Su obra poética fue muy popular Quedando como huella más duradera Esos versos hermosos de su poema titulado A Cuba Que constituye un verdadero símbolo de hermandad De los dos pueblos En ese hermoso poema titulado y dedicado a Cuba Es donde se encuentra este magistral beso Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas Reciben flores o balas sobre el mismo corazón Como ven, en este poema es donde surge esa frase Tantas veces repetida tanto por cubanos como puertorriqueños Si esta mujer quería tanto a Cuba Que en ese poema hay otros versos que me gustan más a mí Quisiera terminar con ellos Dice así Yo no me siento extranjera bajo este cielo cubano Cada ser es un hermano que en mi corazón impera Si el cariño por doquiera voy encontrando a mi paso ¿Puedo imaginar acaso que el sol no me dé una ofrenda? Un rayo de luz que encienda los helajes de mi ocaso Bendición a la gente linda de Puerto Rico